El alcalde de Leganés con la presidenta de la Junta Municipal de Distrito del Barrio de la Fortuna y otros concejales visitan las obras de la nueva Escuela Infantil del Barrio de la Fortuna. Estamos en esta visita a la nueva Escuela Infantil de la Fortuna y estamos con padres, miembros del AMPA y también del Consejo Escolar. Bueno, ¿qué os parece cómo se están desarrollando las obras? Pues la verdad es que nos parece bastante bien, estamos aquí ansiosos de que esto vaya ya para arriba y ya empezará a funcionar. Estamos muy contentos. Porque como miembro del AMPA lo que veíais es que el otro edificio no tenía en este momento posibilidades ya con los chiquillos que hay en este barrio, ¿no? Claro, estaba muy desfasado, es una escuela que lleva más de 35 años funcionando, tiene dos plantas, no estaba adecuada para los bebés están arriba, hay que subir los cogidos para bajarlos al patio, para todo estaba desfasada. Entonces lo necesitábamos como el comer, el barrio necesitaba una escuela nueva. Bueno, y tú como miembro del colegio, ¿cómo ves cómo se están desarrollando las obras? ¿Y las obras que van a hacer que podáis estar trabajando tranquilamente aquí en estas nuevas instalaciones? Soy también por parte de los padres. Las obras creemos que van a un buen ritmo. Se nos comentó que 31 de diciembre, con una demora de dos meses, creemos que cumplirían fechas. Y es que lo necesitamos para ampliar la ratio en alumnos para el barrio. ¿Vosotros también habéis podido dar algún consejo de cómo pueden ir las clases, por dónde pueden estar los patios? Sí, nosotros como miembros de AMPA y Consejo Escolar se nos presentaron los planos e hicimos algunas modificaciones. Las presentamos a concejalía y tal, y por lo visto se han estudiado y el arquitecto las ha ido aprobando. O sea, estamos bastante contentos en ese tema. Entonces, que como madres, los chavales que van a venir aquí, de momento, que se termine pronto para poder tenerlos, ¿no? Pues eso, es lo que esperamos todos, que los niños empiecen pronto a disfrutar de todo esto. Estamos en la visita de las obras de esta nueva escuela infantil, aquí en La Fortuna. El concejal nos va a contar cómo van las obras, cuándo se prevé que terminará. Los padres ya están contentos, pero quieren ver que se termine. Claro, es lógico. Yo creo que además va a merecer la pena y es lógico que tengan ganas de que acabe. Bueno, la obra va muy bien respecto a los plazos que estaban previstos. Como ven, ya está toda la cimentación, ya se ha cubierto el tejado, con la impermeabilización incluso. Y por lo tanto, estamos en condiciones de pensar que se va a cumplir el plazo de ejecución, que está previsto para la primavera del próximo año. Por lo tanto, estamos contentos porque además de que el proyecto en sí merece la pena, la gestión y la construcción de la escuela va muy bien y por lo tanto vamos a cumplir, que entendemos, si no surge ningún problema de última hora, que no tiene por qué ocurrir, vamos a cumplir perfectamente los plazos establecidos. Una escuela con nuevas aulas y nos cuentan que es algo singular, porque tiene un patio cubierto, tiene estas bóvedas tan especiales. Claro, sí. La verdad es que hemos contado con la ventaja de que tenemos una superficie muy importante, por lo tanto, el proyecto ha podido extenderse, digamos, sin estar constreñido por que la parcela fuera más o menos pequeña. Por lo tanto, ha sido un proyecto muy bien elaborado, que deja una zona central que puede ser utilizada para muchas actividades, que permite además que los niños, cuando toma el tiempo, en invierno, puedan tener una zona de espacimiento a cubierto también muy importante y que además le va a dar mucho juego a los propios profesores para organizar y programar todo tipo de actividades a cubierto. Por supuesto, además hay una zona muy importante al aire libre para que puedan jugar y salir, pero bueno, la ventaja que tenemos es que gracias a la ejecución del proyecto y a la superficie que tenemos, pues podemos cubrir en cualquier época del año las necesidades, tanto de los niños como de los educadores. En esta visita de obras estamos con la presidenta de la Junta Municipal del Distrito de La Fortuna. Julia, hace pocos años, esto era prácticamente un descampado, estaba la antigua escuela infantil. Esto tiene viso de ser una muy buena escuela, ¿verdad? Vamos a ver, esto era un descampado hasta hace muy pocos meses. Teníamos una escuela infantil ya muy antigua. La verdad es que ha hecho un gran servicio al Distrito de La Fortuna, pero era una escuela infantil de 35 años de antigüedad y ya necesitábamos también esta infraestructura. Y porque además, bueno, se nos ha unido en el barrio, esta zona nueva donde vienen padres jóvenes que van a necesitar el uso de escuelas infantiles. Y con estas dos escuelas yo creo que vamos a tener cubiertas todas las necesidades del barrio. De momento los padres, los profesores, se mantienen muy optimistas, pero quieren ver cuándo se va a poder ver terminada. Bueno, los padres y los profesores están encantados. Estamos aguantando aquí la obra porque además aplican lo de Sarna con gusto, no pica. Ellos están encantados. Bueno, lo que quieren es que finalice, hombre, lo antes posible la obra. Están muy contentos además porque se han tenido en cuenta además las necesidades educativas que han planteado los profesores y los padres y va a ser una gran escuela. Entonces yo creo que aunque tengan que esperar un poquito más, lo van a hacer a gusto. Estamos incorporando 150 nuevas plazas de educación infantil que es necesario poner en marcha porque, como sabe todo el mundo, la Comunidad de Madrid invierte nada y menos en educación pública y menos en infantil. En Leganés son cerca de 1.900 las familias que todos los años se quedan sin plaza. Bueno, con esta nueva escuela, con la de fortuna que abriremos también dentro de muy poquito, con la nueva de la de los estudiantes, con la nueva de Leganés Norte, vamos a ver un empujón muy importante a esas plazas. Así que contento porque además estamos comprobando que la obra va a buen ritmo, se han cubierto aguas ya, por lo tanto si llueve va a ser todo menos gravoso a la hora de acabar la construcción y bueno, pues estarán previstas para que se incorporen en todo el próximo curso. Sin embargo, en materia educativa también la fortuna hace falta todavía un nuevo instituto que se está reclamando en la comunidad. Nuevo instituto y un nuevo colegio. Ya saben que nosotros les hemos planteado a la Comunidad de Madrid que el actual instituto se convierta en colegio porque además la estructura modular que tiene permitiría incluso poder hacer diferentes pabellones y bueno, pues podemos comprobar la parcela que hemos cedido a la Comunidad de Madrid hace ya mucho tiempo para acabar el nuevo IES, pero de eso ni se le conoce ni se le espera. No tenemos ninguna noticia o parte de la consejería y saben que yo siempre he dicho que la consejería de Educación es de las únicas, por no decir la única, que se ha reunido con nosotros y que mantiene los acuerdos adoptados. Pero bueno, seguiremos insistiendo porque para el barrio es importante y para la ciudad también. Estamos en esta visita a la nueva escuela infantil. Bueno, ¿qué tal estás? Bueno, yo creo que esta es una de las obras grandes del equipo de gobierno que como vemos vamos a pasar a los niños de la escuela infantil, la primera escuela infantil que existió en Leganés y que tiene más de treinta y tantos, casi cuarenta años y los niños van a pasar aquí dentro de unos meses a esta nueva escuela infantil que yo creo que va a hacer las delicias de los niños, de los padres y de toda la comunidad educativa del Distrito de la Fortuna. Con esta nueva escuela infantil, el Distrito de la Fortuna, yo creo que es el distrito puntero de la ciudad de Leganés con dos escuelas infantiles de la última tecnología y que creo que van a hacer las delicias de todos aquellos padres que quieran traer a sus hijos a una escuela infantil de calidad. Ahora falta terminarla, ¿cuáles son los plazos de esa terminación? Bueno, pues los plazos de la terminación yo creemos que para marzo esté completamente terminada y podamos pasar a los niños ya a finales de marzo o comienzos de abril. Sin embargo, el barrio todavía está pidiendo a la comunidad un instituto y un colegio. Bueno, tenemos a cuarenta metros de aquí, tenemos la mejor parcela del Distrito de la Fortuna. Es la parcela que lleva dada ya a la Comunidad de Madrid desde el año 2004, cuando se recogieron más de cinco mil firmas por todo el barrio de la Fortuna para demandar un instituto como tiene que haber en una ciudad y en este caso en un distrito como el de la Fortuna. Pues la Comunidad de Madrid, como siempre, sigue haciendo oídos sordos a las demandas educativas y no construye el demandado instituto. No solamente el instituto, el actual instituto que no reúne las condiciones que tiene que tener un instituto moderno, pues resulta que se convertiría en el tercer colegio para el Distrito de la Fortuna, que lo necesitamos con urgencia, porque el colegio que tenemos muy cerquita de aquí, al Ginés de los Ríos, pues es un colegio que se le está parcheando continuamente para que los niños estén completamente, casi amontonados, porque no hay más espacio para hacer más aulas y el barrio sigue creciendo, el colegio no se construye, el tercer colegio, que sería el actual instituto, y no se construye el mencionado instituto. Con lo cual, el equipo de gobierno cumple siempre con la Comunidad Educativa, sin embargo, la Comunidad de Madrid sigue haciendo oídos sordos a aquello que tiene que construir. ¿El barrio sigue empeñado, lógicamente, en tener el instituto y ese colegio? ¿Hay prevista alguna movilización vecinal para poder presionar a la comunidad? Totalmente, hay previstos por parte de la Asociación de Vecinos y de toda la Comunidad Educativa, pues el demandar ante la Dirección de Área Territorial, y si no nos hacen caso allí, ir a la propia Consejería de Educación a decirles que basta ya, que las tomaduras de pelo pueden ser para unos minutos, pero ya no creo que puede ser, es que llevemos seis años y vamos ya casi para siete pidiendo esas instalaciones que son completamente necesarias. Cuando niños del Distrito de la Fortuna tienen que irse a otros lugares de Leganés o bien a Madrid, porque el instituto no reúne las condiciones necesarias, no es lo amplio, no tiene todas las infraestructuras necesarias. Por lo tanto, hacemos un llamamiento más a que, de una vez por todas, la Comunidad de Madrid se preocupe de lo que tiene que hacer de la escuela pública y deje de estar ya invirtiendo en colegios concertados y cumpla con lo que tiene que cumplir, con la ciudadanía, en este caso del Distrito de la Fortuna.